Música Que se me va la olla, te lo juro, no se ni en que día vivo, de verdad Coño, esto que son arpías o que, que es esto tío Que bicho mas raro Estos son arpías, ¿no chavales? Creo que sí, creo que son arpías Ah, puto Vale Yo soy el enfermo de los platinos El de Dark Souls 3 es duro Yo es que platino no me he sacado, me he sacado dos en mi vida El del Infamous 2 En Play 3 Y... Y en Play 3 también El del Ratchet & Clank 2, me parece que era Esos dos me sacan nada más Ah, que hay una palanca aquí Vale Y de todas formas, dime la hora que vas a venir también Porque no sé si vas a venir a la... Vas a coger autobús de la... De las 4, de las 5, no sé Así que por eso, avísame también Igualmente El templo de Helios descansa sobre el carro del sol Y es el hogar del dios del sol Helios Llevado por los cielos Por los corceles de fuego Sale cada día del este Y se pone por el oeste Donde descansa hasta el siguiente amanecer Vale, vamos Literalmente lo que hace el sol, ¿no? Tranquilto a la botellita Vámonos Vale, se abren las dos puertas Tenemos dos... Dos caminos, chavales Vamos a coger por este primero Vale, pues ahora lo hacemos, chavales Ahora hacemos la... Las sentadillas y... Y las cosas Entonces se puede... No, eso no se puede cubrir, vale Ahí está, reviéntalo, reviéntalo Reviéntalo Bueno, vamos a contar las cuerdas Contra las cuerdas Vámonos Buah, chaval Vaya paliza le hemos pegado Hemos pegado una paliza tremenda, eh Ah, que son más Vale No, pero le quiero... Joder, le quería hacer el remate, tío Yo pensaba que era como una especie de mini-boss Pero eran enemigos normales, ¿no? Muy facilito, eh Se trae ya mientras haces un boss ¿Te imaginas? Se puede intentar Se puede intentar Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Coño Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Dieciséis Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Venga, ya está Joder, es imposible, tío Es imposible, loco No me concentro, no me concentro, eh Hace cincuenta cada tres veces, ¿cómo? Cincuenta cada tres veces Yo te hago las que hagas farta Sin peso Las que hagas farta A ver, tampoco te voy a hacer infinita, ¿no? Pero, joder Te voy a hacer bastante Sin ningún tipo de peso encima Te hago un montón Esto Ah, esto Le puedo pegar a esto Ah, se puede romper Vale Esto se caerá ahora, ¿no? Imagino Bueno, no se cae Va bajando poco a poco Pensaba que se iba a caer Tío, pero rueda, amigos Rueda Es que me han hecho bodyblock Han hecho los bodyblock Ahí Quebrón Hostia, fuck Bueno, los tralabes Los tralabes Venga, sí El circo del sol El circo del sol, chavales Los acróbatas Madre mía Venga, sí Sigue Venga Siguiente Vamos, venga Vámonos Venga Uno menos ¿Qué coño? Pero si no le he dado Pero si no le he dado Pero, pero tío Pero Pero que no le había dado ningún botón Y había fallado Al West NB Yo cuando veo que me va a saltar El tío encima Pues ruedo y ya está Y los golpes que se le fue a dar Punto Ahí está, eso es No Bueno, lo he matado Lo que importa es que lo he matado ¿O no? Pues ya está Bueno Bueno, ahí también lo he matado Sin Sin el Quest NB Siquiera Ocha Mierda No Fuck Pero cúbrete Cúbrete Pero cúbrete Amigo Eso lo he hecho sin querer El molinillo Eso lo he hecho sin querer Vale Vale Uno menos Otro menos Venga Estupendo Listo, ¿no? Ah, bueno Fácil, fácil Ah, no Espérate ¿Qué? ¿Y esto? Armadura Para romper armaduras Usa El combo Vale El fuerte El fuerte Básicamente Sí Este bicharraco Tío Hostia Vaya rango ¿No? Ah Espérate Vale Tenemos que usar el combo Ese sí o sí No, pero no le hemos hecho nada Tiene un rango que flipa el tío este Bueno, me va a reventar, chaval Me va a reventar ¿Qué es eso? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? Corre Ay No, es fácil Es fácil, chaval Es fácil Es un F fácil Es facilito Pensaba que iba a ser más complicado Pero facilito Tiene un Un sed de movimiento Bastante limitado Casi me revienta Pero bueno Yo antes Y sin descansar Hacía varias vueltas A hacer un ejercicio En casa ¿Anon Londo? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Te imaginas? Ja, ja ¿Qué? Me encerraron Me encerraron Me encerraron, güey Vaya bus gráficos, eh Hay bus gráficos Por aquí, chaval O eso parece Sin usar El modo del círculo Ah, vale Te refieres Sin Sin hacerle La ejecución, ¿no? Sí Sí, poder se puede Claro Por aquí Que me caigo Y me caeré Y todo esto huele a jefe Buah, esto huele a jefe Que tira para atrás Esto huele a jefe Que tira para atrás Te agradezco El escudo del sol Del sol de su trono Atraviesa las puertas Del olimpo Y me encontrarás El escudo del sol, eh Cuidado El escudo del sol, eh Eso no tiene pinta de estar chetado, eh Cógelo, cógelo ¿Puedo cogerlo? Ah, vale ¿Esto qué es? Busca a Eos En los colegios del olimpo Y te ayudará a encontrar A su hermano Helios Eos es el hermano de Helios Ah Ah Vale ¿Qué se mueve bien? Vale Esto Ahí está Eh Que no hay puente Yo te hago un puente En cero coma Yo te hago un puente En cero coma Parece que pasa En el split De hits Cuando le das al teclado No, le doy al teclado Porque cuando Cuando tengo una cinemática O lo que sea He puesto un acceso Bueno, un acceso directo ¿No? ¿Se podría decir, no? Para que me silencie la Para que me silencie Las alertas Esas cosas En la cinemática Bueno, las alertas No me las silencio Lo que me silencia son Los mensajes de sonido Que tengo puestos Los mensajes de voz Que tengo puestos por punto Cuando me canjean Por ejemplo Addominales o flexiones Que también suena El chat También los condos Pero solamente En la cinemática Vale Otra vez Me encierran aquí Estupendo Tío, de verdad Joder Los bug gráficos Esto, tío A ver Lo que tiene Joder en el emulador ¿No? ¿Qué pasa? Estas cosas Solo el juego de él Puede abrir las puertas De su templo Vale ¿Qué es? Has conseguido El escudo Del sol Estupendo ¿Y esto qué hace? ¿Me cubro? Ah, me cubro Y ya está ¿No? Para parar Pulsa L Justo antes de que El ataque enemigo Golpee Ah Esto hace parris Vale 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 A ver Oh, qué buena Ese me lo comí Ese me lo comí Mucho más cómodo así La verdad Joder Me lo he comido enterito ¿Por qué? ¿Pero por qué lo fallas? Es que no le da ningún botón Os lo juro No le da Mira Tampoco le doy a ningún botón Ahora, tío No sé por qué lo fallas Es como que se queda guardado Os juro que no le doy a ningún botón De verdad Os lo juro, tío Le he dado al cuadrado Os juro que le he dado ahí al cuadrado Pero me ha pegado un lagazo Y no me lo ha detectado No 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 Cógelo Ahí, vale No Otra vez me ha pegado un lagazo Es que me da lagazo Es que me da lagazo Es cuando Cuando haga lagar Coño, lo he desintegrado Lo he desintegrado Madre mía Le he metido tal hostia que desaparece Esto se rompe No Te imagino que se podrá abrir con el escudo Pero vamos a revisar un poquito La zona Ah, pero ya está Ya está elegido el juego Pakira Es que no lo he quitado, tío No lo he quitado Ya el juego está elegido Ya era este Era el que ha salido El Sign of Olympus Sí, yo el Literal M1 Me lo pasé ya Me lo pasé ya Pero me lo quiero pasar de nuevo Porque no jugué los DLC Y me lo quiero pasar de nuevo, tío Bueno, jugué al primer DLC solamente Creo que tiene 3 DLC Si no me equivoco Va, el Resident Evil 5 en cooperativo Está guapísimo, tío Que sí, que vale que pierde ese componente De survival De terror y tal Pero Pero que aún así El juego está guapísimo En cooperativo El 6 ya es un poco El 6 ya es que El juego ya es Bah Ya es coñazo jugarlo, tío Aunque sea en cooperativo Da todo el coñazo Jugarlo el 6 Lo voy a jugar Porque me los estoy jugando todos Pero Ah, también jugamos El 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 Code Verónica También lo jugamos en directo El 6 El Dark Souls 2 No, ni eso Ni eso Estás insultando a Dark Souls 2 Qué va, qué va Este horror, tío No, güey Vale Cuidado con el Morfeo, eh Está agresivo el Morfeo Está agresivo, eh Bueno, cuidado Cuidado, eh Se me carma ahí, eh A mí A mí la verdad es que Vale A mí la verdad es que Dark Souls 2 Me gusta Me gusta como Me parece un pedazo de juego Pero, hostia Es el peor de la saga Soul Para mí Para mí, eh Esto es opinión personal Venga, hasta luego, amigo Otro más, tío En serio Venga, cabrón Coño No El aliento Tío, puta Que te huele peste El aliento, cabrón Que te huele peste Cabrón Y me matará Y muero No No, fuck Mierda De verdad Esos Quisten Event Soy malísimo, eh Vale Eso de puta Hace quieto, coño Hace quieto Quieto Te mueres Te mueres Bien Estupendo Podemos usar aquí el escudo Vale Bien, bien, bien Estupendo Mejor viene de destreza con Con un chikatana En toda la saga Soul Es en el Dark Souls 2 El único Con 3 DLC y todo Me acuerdo que había una armadura entera Y buena de golem de hielo Dark Souls 2 Lo bueno que tiene son los DLC Los DLC son buenísimos La verdad Mola mucho Yo hace poco Lo jugué entero en el canal Bueno, entero Me faltaron 3 bosses Por hacerme Y lo jugué A nivel 1 A nivel 1 Dark Souls 2 Es una Putísima mierda Por el tema de la adaptabilidad Que ruedas Y te dan el golpe Igual Es un mierdón Pero bueno Tú te hiciste La Nougie Con Uchigatana ¿No? Con Uchigatana ¿No? ¿Y qué tal Esa? ¿Está Difícil o qué? Yo es que no invoco Nunca en Dark Souls Yo nunca he sido invocada En Dark Souls Siempre lo he hecho Sin invocada Nunca me ha gustado eso Muy disfrutón Claro El arma es imbuida en magia Y es rápida Claro En las Only Weapon En la Nougie Only Weapon Casi todas O por no decir todas Se imbuye El arma En En magia ¿No? Vale Esta hay que ir rápido ¿Eh? Sube 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 Niño Que lento eres Hijo Que lento eres Vamos coño Ahí está Euros El viento del este Aquí yace el espíritu de Euros El viento del este Que contempla la senda Del carro del Del sol Euros Cuidado De ahí viene la La moneda Viene de ahí Del Del viento del este Te imagino Eh, 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 eh Vale Ja Vale Joder El puto ángulo de cámara El puto ángulo de cámara Tío Está hecho mala leche esto Está hecho mala leche esto Tío De verdad Loco Está hecho A malísima leche Esto Tío Y yo Hostia tú Y yo Pero a mala leche Está hecho Es para que ir ¿Dónde vas? ¿Cómo coño veo yo eso? O sea Si no Si no Si no me coloco De cierta forma No lo veo Dije Esta mierda Si, si Es que macho Es que está en una zona Que no lo ves Con la cámara Con la cámara normal No lo ves Vale esto Voy a ponerlo ahí Vale Y ahora ¿Qué? ¿Qué? Ah, y lo reboto ¿No? Oh Vale Vale Y ahora Imagino que ya podemos Hacer algo Con el caballo ese ¿No? Y ya se queda Esto sacado Afuera Bien 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 Ah Vale Y esta luz Es para Para el otro puzzle También Vale O sea Un puzzle Encadenado ¿No? Y esto Era en escaleras Claro Es que se veía Sabía que eran escaleras Se veía La verdad es que se veía Como bajan las escaleras Todo bruto Brutísimo Uff Menos mal Que estaba todos los cojones Ya de De los latidos del corazón ¿Qué quieres ahora? Con las prisas Hombre De nada ¿Nada por qué? Joder Tío Que chavalle ¿Esto qué es? Ah Esto es un portal Cuidado El mundo pintado De Ariamis Cuidado Igualito Igualito No sé por qué Veo agua Y digo ¿Puedo bucear? Claro Es que en God of War Siempre se ha podido bucear Puedo Bueno Bucear No Nadar Mejor dicho Bucear No puedo No sé por qué He dicho Bucear La verdad Bien Otro ojito Chavales Ahí estamos Nos queda uno Y nos subimos la vida De puta madre Y plumas No sé las que tenemos ¿Cuántas plumas tenemos? Ojos Tenemos Cuatro Y plumas Tres Vale Yo hacía natación Con 16 años Bueno Me apunte con Con 8 Luego con 11 Y luego con 16 Farmeando para el VIP Ahí está Ahí está Ahí está Farmea Farmea Eso es bueno Solo falta Es ¿Cómo? Spain Spain En el agua Como se quiro No te entiendo Miguel Spain Espintar Vale He conseguido la lanza De tritón Uh Ah Da la capacidad De respirar Bajo el agua Vale Bueno coño Pero yo que sé Puedes bucear Aunque no puedas Respirar Bajo el agua ¿Sabes? Aguantas un poquito La respiración Y ya está ¿Sabes? Kratos No es necesario Que tengas Que respirar Bajo el agua Pero bueno Este es el único Tío El único God of War Que no ha jugado Te puedo nadar Rápido ¿No? Bueno Mira Aquí hay cofres Hay cofres Menos más Que me gusta Explorar Y todo el rollo Menos más Buah Pero esto no es Estos son orbes Tío Vaya hombre Si si Falta God of War Granado Claro A ver si hay cosillas Esto no se puede romper Tampoco Ah mira Me han te pulsado R Y he soltado Para sprintar Y cruzar objetos Nadando Vale coño Para sprintar Joder De verdad Tío Vale Que es verdad Esto se podía hacer Tío Ahí estamos Vale Vale Esto es lo que yo quería Vale Esto habrá que dar La vuelta ¿No? Si Habrá que entrar Por aquí Luego Habrá que romper Esto de aquí Y dar la vuelta Entera Para poder dar A la palanca Esa Tres habilidades Para la reina No me acuerdo No me acuerdo Muy bien De ese God of War O sea Lo he jugado Solo una vez Y No me acuerdo Demasiado Me acuerdo De cosas Pero No de todo Vale Que mejor así Pues Recordamos cositas Y Mejor así ¿Puedo salir? No 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 se puede salir El God of War De Play 4 Me gustó Pero Si tengo que elegir El Grato El Grato El Grato El Gratos Que digo Gratos No se porque digo Gratos Bueno El Grato Nuevo O el Gratos Antiguo Clásico Digamos Me quedo con el clásico Me quedo con el clásico La verdad Si, si Yo me quedo con los clásicos Jugabilidad Pues mira Tampoco te voy a decir Que la nueva Y la antigua Tampoco sabría Cual elegir Me gustan las dos Pero en cuanto al personaje De Grato Me quedo con el Con el de los clásicos Porque 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 es como es ¿No? Un tío Sanguinario Sin Sin piedad Ninguna Y si te tiene que matar Te mata Por conseguir Su objetivo ¿No? Le da igual O sea No tiene Sentimientos por nadie En el nuevo Muy distinto Le controla La subsede Venganza ¿No? Vale Ah ya podemos subir Por aquí Vale 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 Bien 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 Estupendo Ah y se nos cierra La La entrada esa Favorito del 2 y el 3 El 1 también es la hostia Los de PSP son muy buenos El Ascension es más pochillo Si eso dicen Que el Ascension es el que Que no fue tan bueno A mi me gustó también mucho La verdad El Ascension Yo si te digo un favorito Yo creo que el 2 Pero yo creo que el 2 Es el favorito de muchos ¿No? Porque el 2 es que tiene Una cantidad de bosses Y de todo Es súper completo Bueno Yo para la reina de Valkiria Iré con lo que vea yo Oportuno Ya está Gracias por ver el video